La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús Mi único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres tú Señor Y por siempre te alabaré Eres calor, poderazo Eres grande, majestuoso Eres fuerte, impensible Y tu alabaré como tú La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús Mi único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres tu Señor Y por siempre te alabaré Tú eres todo, poderoso Y eres grande, majestuoso Y eres fuerte, impensible Y no alabaré como tú Tú eres todo, poderoso Y eres grande, majestuoso Y eres fuerte, impensible Y no alabaré como tú Y no alabaré como tú